Y ya, y ya, y ya, y ya. Quile moti-yang-wa, chango-ba-ra-ba-ra-ba. Chango a la mola-a-mi. Y ya la luyo-ya-lo-go-cha-n'o-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. A la tona-la-la-la-tona un bajo-cha-ya. Y yo traigo tambor Y yo traigo tambor Y yo traigo tambor, clave, rumba, guaguán Con mezcla de sonido traigo quinto acumbado Pa' que tu salva no me quede de diroyo Hoy de un pueblo sonido de chango Pa' que tu sepas que tengo tradición Cuidado Y a tu puera, te aboricharé Hacucu, Fayan, Fayan ¡Gracias! ¡Gracias!